¿Cómo surgió el alumnado? Y entonces yo lo que presento es una memoria, presento una memoria final de todo lo que he hecho, pero si no yo antes lo que hacía eran programaciones pero de cumplimiento, es decir, de cumplo y miento, porque no sé, claro, a ver, después de todo lo que os he contado, del alumno protagonista, de atender a las necesidades que tiene, ¿yo cómo voy a saber ahora mismo? ¿Cómo? El año que viene yo tengo, ya os he dicho, primero de la ESO, panadería y pastelería y cocina y restauración. Excepto cocina y restauración, que supongo que será el mismo grupo que este año, que pasarán junto con alguno que se ha repetido de los segundos, yo no conozco a mi alumnado, pero incluso conociéndolo. Yo no sé, en un verano los adolescentes cambian muchísimo. Yo no sé sobre qué van a querer trabajar, no sé cuáles son sus intereses, no sé si se han enamorado, si ha cambiado su punto de vista sobre algo, si han conocido a alguien, algún familiar que ha venido de fuera y les ha cambiado la visión del mundo. No lo sé. Entonces, yo necesito saber eso para después integrar currículum, todas estas cosas. Entonces, capaz que surgió, pues eso, hablando en clase, ¿sobre qué vamos a trabajar? Claro, al principio cuesta bastante, a mí por lo menos me cuesta bastante, porque lo primero que me dicen es, pues, ¿de qué vamos a trabajar? Pues, ¿tú sabrás? Si tú eres la profesora, si no lo sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo? Al principio cuesta, pero luego se genera una dinámica de pensamiento crítico, de metacognición genial, porque ya, después el problema es pararlo, porque luego, según avanza el curso, pues van viendo cosas, van leyendo, van recibiendo información y, ay, señor, he visto esto, tenemos que hacerlo, para el proyecto tenemos que hacer esto, porque he ido ya, mi padre conoce al de… y entonces ya ellos mismos se van motivando. Y, ojo, os hablo del alumnado de fracaso escolar, el alumnado de formación profesional básica. No estoy hablando de alumnos homogéneos, bueno, ideales, no sé, para mí no son ideales, pero bueno. Pues así surgió. Surgió en clase, fuimos poco a poco, añadiendole cosas, pero surgió de, pues eso, de mi clase en concreto de segundo de formación profesional básica. Luego nos reunimos una serie de profes, que somos los que hemos llevado el diseño a cabo, y empezamos a diseñar las diferentes actividades o los diferentes microproyectos. Y los revisábamos también, ya os contaré, porque también hubo que hacer una revisión. Los objetivos eran, pues eso, potenciar, por eso se llama capaces, para potenciar las capacidades de cada uno. También eliminar barreras, eliminar barreras tanto de tipo, pues, bueno, de barreras respecto al idioma, barreras en cuanto a la comunicación, cumplir con el currículum también, por si acaso alguien se le ha olvidado, que también teníamos que cumplir, desarrollar el aprendizaje servicio, enseñar en valores y compromisos ciudadanos, y, por supuesto, uno de los objetivos es desarrollar los derechos humanos, ver la declaración universal de los derechos humanos, ver los derechos humanos de las personas con discapacidad, que también lo vimos, y ver, y tomar conciencia, ¿no? Para los alumnos ha sido más que nada tomar conciencia de dónde estamos y que somos capaces de transformar eso que tenemos.